Muy buenas noches y bienvenidos a la Cafetera Express, un programa especial el de hoy porque recordaremos a Adolfo Suárez de la mano de tres invitados que pertenecieron a generaciones distintas. Dos de ellos vivieron la transición democrática y otro, unos años más joven, tuvo la suerte, como yo, de nacer ya bajo la democracia. Les presento ya, Ignacio Malonda, exconcejal de UCD en Gandía. Bienvenido. Gracias por la invitación y muy emocionado. Alberto Moratal, presidente de nuevas generaciones del Partido Popular y como decías, tú eres el que perteneces a otra generación que, como yo, tuvimos la suerte de nacer ya bajo la democracia y nos ofrecerás otra perspectiva de la figura de Suárez. Muchísimas gracias por invitarme y ya digo, yo creo que, como bien estás indicando, no hemos vivido esa etapa que Ignacio ahora nos contará un poquito más, pero sí que hemos podido disfrutar el legado de que nos ha dejado Adolfo Suárez y esperemos rendirle justo homenaje. Muy bien, ahora hablaremos de ello. Y Alberto Pina, buenas noches. Buenas noches y un auténtico placer compartir con vosotros este ratito de tertulia y efectivamente yo que ya tengo la suerte, digamos, entre comillas, de pertenecer a una generación un poquito más mayor, no tanto como Ignacio Malonda, que todavía tiene la suerte de conocer más cosas que yo, pero hemos vivido, tanto Ignacio Malonda como yo, en vivo y en directo la transición política española y además pudimos disfrutar de Adolfo Suárez en vivo y en directo porque ambos, Ignacio Malonda y yo, los dos fuimos militantes de la Unión de Centro Democrático. Y eso es un auténtico placer poder explicarlo hoy a todos los ciudadanos gandiense y rendirle un justo homenaje a nuestro primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez. Adelante. Señoros de vivencias, ahora nos las contaréis. Ignacio, bueno, ¿qué supuso Suárez para Gandía? Hemos conocido a lo largo de estos días por los documentales y toda la información que nos han ofrecido que ha supuesto a nivel nacional, pero queremos conocer qué significó Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, para aquí, para Gandía, nuestra ciudad. Bueno, pero la ciudad de Gandía va a ser importantísimo porque a través de Fernando Abril Martorell, entonces, a continuación, cuando van a haber las elecciones generales, vicepresidente del gobierno, era una situación próxima a nosotros porque teníamos también la sorte de tener don Juan Román Catalán como primer alcalde en unos nexos de unión con mucha personalidad de UCD que conformaran el primer gobierno y eso va a propiciar l'amo de Espinosa, por ejemplo, Fernando Comandit y otros personajes importantísimos en la vida pública espanyola en aquel momento que tenían, diguéramos, grandes relaciones y amistades en personas de y de Gandía. Eso nos va a propiciar que lo que para un saber ha sido más extraordinario encara, porque pasaban de una situación de ignorancia a una situación plena de apertura de todo y de conocimiento de personas extraordinarias, nosotros lo tengamos muy próximos. Nosotros vamos a disfrutar de la presencia física de esas personas y esos personajes que después serían, bueno, pues a lo largo de unos cinco años y otros muchos menos años, un ejemplo que yo no he vuelto a ver. Y estos días, además, por la desgracia de Adolfo Suárez de morir, han tenido conversaciones con muchas personas de entonces y van a decir, van a decir, y seguro que eso va a ser el mayor entendimiento que habían conocido, que eso va a ser el encuentro entre personas y personajes distintos que más va aglutinar. Y después, si ve a cuento, comentaremos algunas anécdotes de lo que era el Ayuntamiento de Gandía en aquellos momentos, cuando además poquets saben que al dispondre de menos de cincuanta mil habitants tinguérem domés que vint-iún consejials en la primera legislatura. Y si es comencé a dir els noms de tots els que estávem, que sé, noms i apellidos, pues recordant-los no domés per el recordatari... Ens conta que te'ls saps tot si és de pe a pa. Sí, 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 de pe a pa, des de Juan Román Català o Eligio Domingo Sebastià o Juan Maí... Ara els diràs quins grups formàveu la corporació i qui era el cap de llista de cada... Pues en este intérim que ara tu marcaràs, la veritat és que emociona pensar quanta gent distinta, però teníem una gran virtud i és que érem gandianses. I... Allò pesa. Te emociones, Ignacio. Pues ara els diràs si pots parlar, si no, passa a... Sí, 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 continuo. Com vau viure? Perquè vostè va a ser consellal de UCD, ho diem en la presentació, en la legislatura, les primeres eleccions, a cinc en dia, les del 79. Com es van viure aquestes eleccions? Bueno, pues imagineu-se, sense rets socials, sense comunicació per ningún puesto, sense mòbils i sense res. Casa per casa, persona per persona, poble per poble, buscant els nexos de unió i és... Pues uno perquè era fuster, coneixies perquè eres cristaler, l'altre perquè era fontanero, l'altre perquè tenies família en lloc nou o família en el terrateig o família... Bueno, tot allò comportava una visita diària a cada una de les... en la comarca de les poblacions, perquè nosaltres només ens preocupàrem de l'Ajuntament de Gandia, allò estava tot per fer. No hi havia infraestructura de partit, no hi havia... però no del nostre partit. Comunistes i socialistes tenien més arrels perquè es coneixien de la seua lucha i clandestinitat, que jo es valore molt, però nosaltres no. Nosaltres cadascú teníem una faena o jo que a més togava el futbol, entonces encara estava semiprofesional i guanyàme la vida en el futbol i en la faena, pues tenia que, a partir de les sis i mitjana de la vespre, buscar-me la vida en moto i en cotxe per totes les comarques, perquè nosaltres tocavem l'Asafort, però també una part del que és Vall d'Albaida entrava dins de la jurisdicció d'eleccions, o sigui, de partit judicial, igual que el que és allà de Rugat, Rugat i Castelló de Rugat i tot allò, també formava part d'esta comarca. Tenim que anar buscant-los a tots en lupa i ningú volia, i ningú volia perquè no volia enfrontar-se tampoc. Estàvem veient-ho com també, desgraciadament, a la guerra, que era, si tu el manifestaves a favor d'estaves en contra de l'altre. I allò també podia ser un perill, de hecho, s'han trencat moltes relacions en aquell moment que, per sort, la democràcia mos ha portat després a abraçar-nos una altra vegada, està clar, però no era fàcil, no era fàcil. Alberto Pina, vostè com va viure aquestes eleccions que diuen les primeres municipals? Jo, en aquel entonces, tenia justo 17 anys i mig, casi 18, és a dir, ho viví des de la plena juventud. Jo era, en aquel entonces, o sea, al poco de, prácticamente cumplint 18 anys, comencé a militar en la Unió de Centro Democràtic. Llegué a la UCD a través de mi buen amigo Vicente Palmer Terrades, que en paz descanse. Él fue el que, en definitiva, me llevó a la UCD. Entonces, Vicente Palmer formaba parte de una candidatura independiente y fue concejal por objetivo Gandía. Era una candidatura independiente. Y después nos integramos en la UCD. Es decir, yo fui una de las personas que entró a militar en la UCD y directamente a su ejecutiva local de la mano del entonces líder de la candidatura independiente, Vicente Palmer Terrades. Fueron momentos muy bonitos porque la gente, todos teníamos muchísima ilusión. Es decir, se había terminado la dictadura, comenzaban las libertades y fue la mayor explosión de júbilo del pueblo español. Es decir, la gente estaba en la calle, la gente disfrutaba de la libertad, la gente empezaba a hacer todo el mundo lo que quería porque no habían cortapisas prácticamente para nada y la gente, pues, en definitiva, empezábamos a integrarnos en los distintos partidos políticos. Yo tuve la suerte y se lo agradeceré toda la vida a mi buen amigo Vicente Palmer Terrades, que en paz descanse, el que me llevara a la UCD porque fueron los momentos de mayor alegría que he tenido en esta vida. He seguido siempre estando en política y he seguido siempre los medios de comunicación, pero en definitiva fue el momento de mayor disfrute que tuve a nivel personal. Además, en la Comunidad Valenciana tan solo hubieron dos cabeceras de comarca, dos ciudades cabeceras de comarca en la provincia de Valencia, donde ganó la UCD, esas primeras elecciones municipales y donde hubo un alcalde de la Unión de Centro Democrático. Fueron Gandía y Requena. Por lo tanto, en Gandía tuvimos la suerte de disfrutar de tener un alcalde de la Unión de Centro Democrático y en Requena también disfrutaron exactamente de lo mismo, porque en aquel entonces el Partido Socialista ganó todas las demás cabeceras de comarca de la provincia de Valencia. Tan solo tuvimos un alcalde de la UCD en Gandía y en Requena. Por lo tanto, Juan Román Catalá fue el primer alcalde democrático de la ciudad de Gandía. Todavía tenemos la suerte de disfrutarlo, sigue estando vivo y ojalá dure más de 100 años y podamos disfrutar de su presencia en la ciudad de Gandía. Y fueron momentos de muchísima libertad. El Ayuntamiento de Gandía estaba gobernado por todos. Todos tenían tenencias de alcaldía, todos los grupos políticos y todos tenían responsabilidades de gobierno. Recuerdo perfectamente que la UCD fue el partido más votado. Sacamos, o sea, siete concejales sobre 21, una tercera parte de la corporación. El segundo más votado fue el Partido Socialista que encabezaba Salvador Moragues Berto, que en paz descanse sacó seis concejales. Y después ya los demás fueron, estuvo muy partido. Por ejemplo, el Partido Comunista tuvo dos concejales. Lo que entonces era una candidatura independiente llamada Esquerra Unida también tuvo dos concejales. Los independientes del Grau, liderados por Paco Martí, que en paz descanse, también tuvieron dos concejales. Y por último, mi buen amigo Vicente Palmer Terrades, que en paz descanse, era el concejal número 21. Diez en la derecha, diez en la izquierda y Vicente Palmer justo en el centro. Es el que hacía 21. Disfrutamos muchísimo. Y ya gobernó el Partido Socialista y las libertades ya empezaron otra vez a ir para atrás. Roberto, de sus palabras y de la emoción que veíamos también de Ignacio, se desprende esa vocación que muchas veces echamos en falta en políticos de ahora. Pues sí, la verdad es que hay que ponerse un poco críticos. Aparte, es un momento para ello y recordar a personas, y en este caso a quien ha sido el primer presidente de la democracia, para intentar recuperar los valores que a lo largo del tiempo han ido diluyéndose o han ido perdiéndose. Yo creo que es importante que la gente joven, que no hemos tenido el privilegio de vivir esa etapa, pero tenemos el privilegio de disfrutar del legado de Suárez, sepamos valorar y ponderar lo que ha sido y lo que será durante muchísimos años todo aquello que nos ha dejado Adolfo Suárez. Tengamos en cuenta que era una época muy difícil, lo estaba explicando Ignacio. Suárez se propuso el objetivo de cambiar desde la ley, desde la normalidad democrática, un sistema que estaba anclado en el pasado para llevarnos a una España europea, que es la que hoy vivimos, una España democrática donde todos tuviéramos voz y eso se trasladó en las elecciones, en este caso más a nivel municipal, en la configuración del mapa político que nos estaba explicando el señor Alberto Pina. Yo creo que nuevas generaciones, y así lo espero y así lo intento inculcar como presidente de nuevas generaciones, tiene que ponderar, tiene que recuperar ese legado, tiene que hacer lo suyo, tiene que hacer lo propio. Nosotros en nuevas generaciones nos sentimos herederos del legado de Adolfo Suárez, y yo creo que el Partido Popular de Gandía es el partido que recoge toda esa esencia. Yo creo que figuras como la de Víctor Soler, pues recuperan y no se identifican con ese centro político que es el objetivo en definitiva del Partido Popular. Siempre se ha hablado del viaje al centro, yo creo que ahora más que nunca el Partido Popular tiene que demostrar que ese viaje al centro es efectivo, que fruto de la moderación del intento del diálogo, del consenso, somos capaces de liderar esa nueva regeneración democrática que después de 30 años de democracia se necesita, porque cada equis tiempo la democracia tiene que reinventarse a sí misma y tenemos que demostrar a los ciudadanos que somos capaces de generar sociedades ricas en valores por encima de intereses particulares. Pero bueno, Ignacio, tornem a aquells anys i com jo... Jo he de fer-li només una rectificació, no s'han recordat el senyor Pina, perquè és més jove, com és natural, de Luis Sánchez Ibáñez, que era de AP. Ixe és el que feia 21, però sí que ho ha dit bé, 10-10 i qui va trencar, com és natural, és que a més ser acunyat, ja que he dit que Vicente Palmer Terrade se'n pas descansé, que fa poquet que ha faltat, és acunyat les dos germanes que s'aixen Juan Román i Vicente Palmer. Un anava com a cap de llista de UCD i l'altre com a cap de llista d'Objetivo Gandía. I bé ha dit el senyor Pina lo referente a Esquerra Unida. Esquerra Unida no naix de la Izquerra Unida castellana, i és de l'Esquerra Unida del senyor Pacó Candela Escrivá. És que ha faltat. I a pesar de... Són records, sí, recordes la història i acompanyes. No, 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 recordes les diferències, i sin embargo mai hi ha hagut diferències. Això és el que volia que ens contarés, que són coses de dins que ens passa per alta a nosaltres. Efectivament. Jo el comentava ahir parlant un poquet si hi havia bon rotllo traslladant aquest llenguatge dels joves a aquella història. Duríssim, duríssim en les comissions, duríssim en els plenos i fantàstic en la relació total i absoluta. És de veres, com vam comentar ahir tu i jo, que la llei local d'entonces permitia unes coses que, a pesar de castigarles en la part proporcional en funció dels vots i els consejals que havia tingut. La quota participativa, ningú li la negava. Això era producte de l'antiga llei de règim local, que s'acaba el dia 25 d'abril del 85. O sigui que, ojo, passem sis anys, quasi set anys en l'antiga llei, on l'alcalde sí que tenia major potestat. Però, o sigui, entonces li se donava major potestat que a continuació avui viu d'una altra manera democràticament. Però el que era l'organització política d'eixe consistori, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia, venia donat per una proporcionalitat de tot. Tots teníem responsabilitats, tots teníem comissions, o sigui, servici de comissió com a president o formava part de la comissió. Els tenintes alcaldes formaven part del percentatge que li tocava per cada un dels grups polítics. I això mos permetia, doncs torna a repetir-ho, estar tots treballant per al consistori, per a la ciutadania. Per a la ciutadania. Perquè també em comentaves que no cobraveu, no recibeu ningú. No, no, en principi vam entrar sense cobrar i després van haver dues persones que van donar disconformitat, bueno tres, perquè també don Luis Sánchez Ibáñez tampoc va estar d'acord en estar cobrant. Cobrant que avui estem parlant de 40 euros, comparativament. 40 euros, però no ho diria només per la quantitat, sinó perquè és que volien cobrar, tampoc volien cobrar perquè necessitàven els diners, volien cobrar per dignificació del treball, que em pareix bé la discrepancia. Només existia perquè uns creíem que havíem anat voluntàriament i i en tota la il·lusió del món i altres pensaven igual, però que a la vegada no tenien per què perjudicar-se, perquè a més eren treballadors. La majoria d'ells és que érem, com jo, xicotets empresaris o tenien una professió diguem molt independent, doncs li permetien certes coses i per això i s'ha disputa per el tema del cobro. Però a més, si vos parlo, allà van ser 50 milions de pessetes del pressupost extraordinari i 250 milions de pessetes de l'ordinari, perquè estaven separats totes les coses. Així com avui tot va per capítols i per tot allò, entonces el que separava només és que pressupost extraordinari i pressupost ordinari. L'ordinari ja sabem com el que és, veia ser lo dels pagos obligatoris a personal, gastos fijos, per dir-ho d'alguna manera, i l'altre era lo que tu volies fer o podies fer o pensaves fer. També és veritat que avui, que entonces, per exemple, en ta casa tu pagaves una individualitat i per al carrer també, per al carrer si te les faltaven pagaves. Avui, entre tot, des de l'organització general. Però, on anàvem, que era la pregunta més important, era el rotllo, també. I jo ahir sí que m'animé. Una relació teníeu. És que acabàvem, jo no sé aguantar ni les cartes per a jugar-les, però sí que estaven ells. És de més, a jugar a cartes tots, després dels plenos. La política es quedava en l'Ajuntament i ja està. Després de plenos, però el senyor Candela era un gran polític i apretava molt. El senyor Juan Roman, català, em té que perdonar, però no és polític, és una gran persona i un bon abogat. Tenia que fer de polític. No li entraven certes coses perquè no estava acostumbrat a això. Però Paco Candela, per exemple, que venia pràcticament de la clandestinitat perquè ell era membre en el seu dia de partits molt revolucionaris, però que es va adaptar total i absolutament, immediatament, a allò que vam dir democràcia que no l'havia movit en la vida. I Cipri, Cipri, Molinero, Lloret igual, però és que dos comunistes, començant per Salvador, Fuster, Furió igual. No notaves ninguna diferència més que en les disputes. Disputes de pleno, disputes de comissió, i s'ha acabat tot ahir. També l'anècdota que crec que el vaig comentar ahir, però voldria dir-la, perquè al tombar de l'Ajuntament, en aquell moment resulta que anàvem de, com si fossin xitanos, d'un lloc a l'altre per a esplenos o comissions. En aquest cas, el que era l'ascens. Allí a mi em va donar la sensació, vaig viure intensament allò, perquè estava arropat per companys que havien passat i patit la clandestinitat, i jo creia que estava també en aquests moments, quasi sense llum. Dos llumetes n'hi haven en un saló rectangular que pareixia una celda. Si està greu fent algo... Sí, sí, algo mal, algo mal. I allò era una explosió de satisfacció diària, perquè, a més, estaves procurant per tots els veïns que, entonces, se t'acostaven i aquest contacte tan personal, tan directe, tan de població gran, important com era Gandia, però no deixava de ser un poble que havia creixut sobre si mateixa, que, a més, no n'hi haven, no parlava de migrants en pla despectiu, no n'hi haven, només des desplaçats al millor de Ciutat Real, de Toledo, que venien perquè es treballa així, gràcies a Déu, per la Taranxa i per altres qüestions, n'hi hava vida de treball. Bueno, pues, allò ha sigut, de veres, estem apartant un poc de lo de Adolfo Suárez, però això era el germen... Sí, era la política que ell va a implantar així en Gandia. Claro, la il·lusió és per veure un líder autèntic, un líder d'aquell que és héroe i que tu dius, no, no, jo tinc que lograr que esa part de la societat que no coneix tot el més, també desperte, és clar, perquè val la pena. Alberto Pina, una relación, una buena relación después del Ayuntamiento, la política acababa allí, que ahora se echa de menos mucho. Efectivamente, ahora se echa de menos mucho, porque está todo muy politizado, entre otras cosas, porque hay muchísima gente, pues, que vive de esto, de la política, lo ha dicho Ignacio Malonda, que entonces no se cobraba, prácticamente aquello era todo gratis y, por lo tanto, era todo por ilusión, por ganas de hacer cosas, por tu ciudad. Hoy en día la política se ha convertido, desgraciadamente, en un gran negocio y muchísima gente viviendo de ello y, claro, pasa lo que pasa, pues que al final, claro, todos quieren mandar, porque no es lo mismo mandar que ser mandado, entre otras cosas, porque los sueldos no son exactamente los mismos. Y entonces, claro, pues pasa lo que pasa. En aquel entonces era todo compañerismo y era todo amistad y era otra forma de ver la vida. De todas las formas, antes, efectivamente, como ha dicho Ignacio Malonda, me he olvidado de don Luis Sánchez Ibáñez, el notario, era notario, pero no me he olvidado porque era más joven, sencillamente me he olvidado porque se me ha ido de la cabeza en ese momento. Era un notario prestigioso de la ciudad y formaba parte de lo que entonces era Alianza Popular, que se presentó en las primeras elecciones como coalición democrática, si no me falla la memoria, y sacaron un concejal. Evidentemente, fue un gran concejal y, si no me falla la memoria, no terminó la legislatura porque fue trasladado a otra parte y terminó la legislatura en su nombre, el que iba número dos de la lista, que era Felipe Perles, Martí, que en paz descanse también. Y, por lo tanto, pues tuvimos una legislatura muy variada. La comisión permanente, que hoy en día es la comisión de gobierno, la formaban nueve concejales de la corporación gandiense, el alcalde, más ocho más. Y de esos ocho eran tres de la UCD, dos del Partido Socialista y después había uno de los independientes del Grau, uno de Izquierda Unida y uno del Partido Comunista. Es decir, todos tenían responsabilidades de gobierno, todos estaban dentro de la comisión permanente. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, que el comunista, el concejal comunista Salvador Fuster, era ni más ni menos que el teniente de alcalde de economía y hacienda. Ahí queda nada. Con un alcalde de la UCD había un comunista dirigiendo economía y hacienda. Y con un alcalde de UCD había un señor, como ha dicho Ignacio Malonda, Paco Candela, un señor bastante revolucionario en aquellas épocas que en paz descanse también, que fue un magnífico concejal, dirigía ni más ni menos que tenía la tenencia de alcaldía de urbanismo. Es decir, dirigían los nacionalistas, porque eso fue el germen después del bloc nacionalista Valencia Compromís, dirigían el urbanismo en la ciudad de Gandía. Y así todo. Es decir, había grandísimas responsabilidades. El primer teniente alcalde, con un alcalde de UCD, había un primer teniente alcalde que era del Partido Socialista, era el señor Salvador Moragues Bertó, que dirigía lo que entonces era la comisión de régimen interior, hoy en día más o menos asimilable a tráfico y seguridad ciudadana. Y ese era el primer teniente alcalde del Partido Socialista. Es decir, había un nivel de democracia que hoy en día hace ya muchos años que eso se ha perdido. Y todo pasó porque cuando llegó el presidente Felipe González al poder, cambió y dijo que nada de que estuvieran representados todos los grupos políticos en la comisión permanente, sino que a partir de que Felipe González fue presidente del gobierno, al poco de ser presidente del gobierno, él dijo que el que manda, manda, y el que no, mandao. Y eso es lo que sucedió. A partir de ahí desapareció la comisión permanente que era proporcional a los concejales que tenía cada grupo y a partir de ahí llegó la comisión de gobierno donde el que ganó las elecciones era el que mandaba y los demás ya no pintaban absolutamente nada. Y a partir de ahí vino una auténtica regresión en las libertades en la ciudad de Gandía y en toda España. Nunca jamás este país ha tenido tanta libertad como tuvo cuando gobernó Adolfo Suárez fue el presidente del gobierno. Y es que con Adolfo Suárez llegó la libertad, pero es que se mantuvo la libertad desde el principio hasta el final y cuando desapareció de la escena pública Adolfo Suárez las libertades comenzaron otra vez a ir hacia atrás por culpa del Partido Socialista. Solo gobernando Adolfo Suárez hubo muchísima libertad después del franquismo y durante todo su gobierno y cuando llegaron los socialistas desgraciadamente otra vez para atrás. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Y es que el presidente Suárez nos trajo la libertad y además la mayor cota de libertad para el Estado español. De ahí el reconocimiento tan grande que ha tenido el presidente Suárez estos días y es que todo el mundo se da cuenta que nunca hubo ni tanta honradez ni tanta libertad como cuando el presidente del gobierno fue Adolfo Suárez González. Decíamos todos los políticos tenían representación no pasa si ahora pero no hablamos de esta legislatura tampoco la anterior ni anteriores. Bueno fue un cambio legislativo lo estaba explicando Ignacio en el 85 me imagino que fue en la primera legislatura del del Partido Socialista pues fue en el 80 y del 82 al 86 sería la primera de 83 a 87 es la de la del el señor Salvador Moragues Berto y aquello ocurre el día 25 o sea se da la ley se da como sancionada el 25 de abril del 85 efectivamente. Luego habían transcurrido también realmente dos años y pico de mandato todavía tanto ayuntamientos y diputaciones como entes autonómicos que había tan solo bueno en aquel momento ya en aquel momento también todos los demás. pero enlazando un poco lo que también Pina comentaba tampoco queremos hacer que todo era lo bueno y eso es lo ruin. No. Lo que sí que yo transmitís que tú que estás coneguerme como chenxove del nuestro partit saps de sobre que yo estoy en contacto con vosotros pero en todos los grupos hasta en los pocos y esos dissidents que dicen en los grupos yo estoy que yo quiero escucharlos, yo quiero ayudarlos. Nosotros no lo entienden. Yo voy a plegar allí, me van donar papers y me van donar pobles y me van... y yo ayudar y punto. Vull dirte. L'avantaje que teniu vosotros hoy es de y ser legat pero a la vez esteu más preparados. Heu viscut de prop y de llunt la política nacional y local y provincial y autonómica. Nosotros no... ¡Tot era inventat! Era nuevo para nosotros. Las personas más mañas, está claro, yo entonces era el Benjamín compañero de Sebrián Molinero Lloré pero yo no había fet otra cosa que trabajar y jugar a futbol. Tracta de arreplegar al lo mejor el testicle mejorando. Yo sé que vull que este programa pudiera ser a nivel nacional pero no porque pudiera ser importante sino para transmitir realmente los valores que tú acabas de decir hace un momento, pero no tenemos que quedarnos en la teoría, tenemos que pasarlos a la práctica. Es necesario porque si no nos va a ocurrir lo que está ocurriendo, esos descerebrados, que no están en ningún puesto, yo no hablo de que están en la izquierda, porque a mí no me importan esos ni los otros que están en el otro extremo, me importan un bledo, me importa toda la gente que sea democrática. Y eso no es democracia, y vosotros sois predicadores, vosotros tenéis que ser los que tenéis la obligación de hacer lo que ahora estábamos hablando de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez va a perder lo que seguramente está en la salud, y las enfermedades de dono y fila, etc., no venen nomás por ser compañeras de él, venen porque el patiment ha pasado a esa familia, y se han despertado otras cosas que seguramente, quizás, habrán tardado más. De ver, es que hay que ser ejemplo, eso hay que plasmarse como... Para dignificar la política. Como tenemos un disco ahí penchado, o la carátula de un disco, porque tenemos un tío que canta fenomenal y que nos agrada, y el tenemos en la habitación, el tenemos en el despatx, o la fotografía de la novia o de la dona, o de los hijos o de los niños, ¿no? Hay que ser eso ejemplo para que se multiplique, porque si no, España es una gran nación. Siempre digo lo mismo, si robamos muchísimos, estamos como estamos, imagina si no robará ninguno. Vol dir que si n'hi haguera la meitat de persones paregudes a Adolfo, pues estoy seguro de que eso anaria muy bien. En el esfuerzo propio de todos los ciudadanos, pero sobretot en el espíritu. No pueden consentir que no nos diuen res y nos vinguen a impondre algo que además no lo desea a nadie. Lo tenemos que dejar así, nos ha agradado mucho compartir estos minutos, nos ha agradado también que hubiera sido un poco más el espacio que tuvimos. Pero tenemos que dejar así, gracias a Ignacio, a Alberto Pina y a Alberto Moratal, por contarnos un poco aquella historia, por hacernos partícips d'aquell chico fragmento. Yo os agradezco muchísimo porque yo necesitaba explotar un poquito. Y a ustedes, esperemos que les haya agradado, ha volgut ser un chico homenaje para aquellos que no están y un regal para los que nos han podido escuchar. Muy buena noche y gracias. Gracias.